Shalom, Amado Sahin, Amado Sahayot de Gozo y Paz, amigos y amigas de Gozo y Paz. Les habla el Dr. Palacios de la Comunicación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Miren, esta foto nos la envió una jod allá en Israel. Ella es parte de Gozo y Paz, gracias al Eterno. Bendito es Yahshua Mashiach. Y la tomó a las 11 y 15 minutos de la noche allá en la tierra de Israel. Y es una señal profética induditable, Amado Sahin. Una luna roja, una luna de sangre que no estaba en el calendario, por así decirlo. Eso indica que la guerra es inminente, vienen cosas muy fuertes. No hay que espantarse, hay que orar y sobre todo confiando en Yahshua Mashiach. Recuerden que la palabra fe en hebreo quiere decir emuná, quiere decir creer, confiar y obedecer. ¿De acuerdo? Nada que la ley ya pasó y ahora solamente Yahshua. No, porque Yahshua es la Torah viviente y hay que guardar los mandamientos del Todopoderoso. Porque es su Torah, es su ley. Él es la Torah viviente. En Mateo 5.17 dice, Yahshua, no penséis que he venido para quitar la Torah, o sea, abrogar la Torah y los profetas, sino para cumplirla. Miren qué foto tan impactante, Amado Sahin. No cabe duda con los incendios en muchos países. El sol realmente está en tinieblas. Y esta luna roja, Amado Sahin, allá en la tierra de Israel, es prácticamente 10 días antes de la gran fiesta de Yon Teruah, la fiesta de las trompetas, y va a iniciar Shemitah, el año sabático allá para la amada casa de Judá, de la cual hemos hablado en varias rectas finales. Entonces, estas señales, atención, 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 Yahshua HaMashiach, bendito es su nombre. Él nos está diciendo que las cosas ya se van a desatar muy fuertes. En Génesis, en Bereshit, 1.14 dice que él hizo dos lumbreras, es decir, el sol y la luna, para las señales, para los tiempos. Y ahí estamos. Bendito es tu nombre, Yahweh Sebaot. Y de última hora, Amado Sahin, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Biden, dice que va a cazar a los que causaron, dice, los cazaremos y les haremos pagar por los atentados allá en Kabul, en el aeropuerto, en Afganistán. No cabe duda, las cosas se irán calentando y con esta luna roja allá en Israel, uf, que le tenga compasión de todos. Él lo tendrá, a los kadoshim, a los santos. Así es de que les dejo la imagen, Amado Sahin, y bueno, todos estar preparados, porque Yahshua viene pronto. Antes sucederán otras cosas, pero estemos fuertes en la fe. Yo sigo orando fuertemente por todos ustedes, Amado Sahin, hermanos y hermanas de Gozo y Paz, por todos los santos a nivel mundial, que ni siquiera tengo el gusto, el privilegio de conocer, y por todos los amigos y amigas para que prontamente entren a todos los pactos. Injértate en Israel. Eso está en Romanos capítulo 11, lo escribió Rav Shaul, llamado Pablo. Así es de que todos estemos listos. Yahshua viene pronto. Realmente les deseo lo mejor. Shalom Ubrahá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!